Bueno, buenas noches. Yo voy a leer las palabras que escribieron en representación de todos los hijos. Yo soy nieto de Rigorio. Celebramos emocionados esta iniciativa de homenaje que se rinde a nuestro padre en el ámbito de la carrera de Ciencias de la Educación al cumplirse cien años de su nacimiento y aceptamos gustoso la invitación de sus organizadores a participar en ellas con que sea a la distancia a través de estas palabras. Gregorio Baimber militó en distintos ámbitos y foros en favor de la educación, como maestro, docente universitario, intelectual, investigador, pensador, preocupado por realizar el sentido de la educación a la luz de los nuevos desafíos de la historia y la sociedad, siempre con la misma pasión intelectual. A un tiempo sentidor y entendedor de los grandes temas y problemas de la Argentina, América Latina y el mundo entero, participó nuestro padre en innumerables reuniones y mesas redondas de finanzas reflexionales sobre las cuestiones educativas, la educación formal e informal, la especificidad de las demandas en los distintos niveles de enseñanza, las políticas en la materia, la reforma universitaria y, sobre todo, la historia y el sentido de la educación a la luz de los problemas de conocimiento. Y además, como se recuerda hoy aquí, en cuanto inauguró toda una línea de reflexión de la educación a la luz de la historia. Es posible aplicar su propio pensamiento a lo que dijo de uno de los filósofos, el que más admiró, Hegel, que con él, la política entre la historia y la historia entre la filosofía. De allí, que se dedicara también a estudios de autores latinoamericanos que supieron entender el papel que podía llegar a desempeñar la educación en distintos momentos históricos, para incidir en los acontecimientos políticos y sociales. Desde Simón Rodríguez y Andrés Bello, ambos maestros del Libertador Simón Bolívar, Sarmiento, desde luego, hasta Juan Carlos María Pérez y Pedro Sanrique Sureña, para cuyos proyectos emancipatorios de educación fue un componente fundamental. De modo que a Gregorio Weinberg se lo puede pensar como educador en muchos sentidos. Por una parte, se desempeñó como maestro y despertador de vocaciones, y lo hizo sobre todo de la cátedra universitaria en los tiempos de la democracia. Por otra parte, como pensador, historiador y filósofo de la educación. Pero también contribuyó a la multiplicación del conocimiento y la formación a través de la publicación de grandes colecciones y bibliotecas en que los argentinos y latinoamericanos podían leerse a sí mismos y reconocerse como parte de una comunidad mazor. Y también fue Gregorio un educador en todos y cada uno de sus gestos. Sus tomas de exposición fue de la mesa familiar hacia el exégesis de las noticias y comentarios que traían los diarios, o cuando se impacientaban porque los hijos aprendiéramos a distinguir lo importante de lo accesorio. Y logramos entender una lectura o alcanzar la comprensión sintética de algún tema. Educador también, cuando compartía con los nietos y el primer mis nietos le alcanzó a conocer la capacidad de asombrarse y maravizarse ante algún descubrimiento, alguna nueva señal científico-tecnológica del ser humano, alguna figura moralmente ejemplar o algún gesto de alcances éticos. Al cual de estas muchas y distintas facetas referirme, es dedicado a la misma pasión, el mismo compromiso, el mismo rigor de trabajo, tanto a la preparación de cada una de sus clases, al diálogo con las y los colegas, a sus artes, estudiantes, como la más intensa reuniones sobre estos temas o la participación en la Academia Nacional de Educación o en algún congreso donde se reflexionara sobre el sentido de la educación y el conocimiento. Tengo entonces que hacia el azar algunas posibles instantáneas que contribuyen a delinear su retrato. El maestro. No encuentro mejor definición de un maestro que la que se ve implícitos estos versos de Antonio Machado dedicados al educador caucista Francisco Giner de los Ríos en una poesía que a nuestro padre tanto le gustaba y que en eso a la hora de despedir los restos de su querido amigo José Luis Romero. Como se fue el maestro a luz de esta mañana, Luis dijo, van tres días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos, hacerme un duro de labores y esperanzas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Allí el maestro un día soñó un nuevo florecer de España. Ese maestro que predicaba con el ejemplo de la entrega al trabajo, muy todo, hijo honrado, silencioso y destinado a un nuevo florecer de su patria. El maestro que, antes que transpiso de una serie de materias, es formador de seres humanos. Ese maestro que enseña no solo por no tanto contenido, sino sobre todo conductas, actitudes, pasión por los temas y los problemas, compromisos políticos y vitales. De ese tiempo de maestro será nuestro padre. El conocimiento y la maestría nos enseñaban a ser buenos. El maestro es también el rodador de Maraíza, como dice otro de sus poemas preferidos, el soneto de Aspinosa de Borges. Las traslucias manos del judío labren en la penumbra de los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que paridecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni en el temeroso amor de las doncesas. Libres de la meta árbol en el mito y la abonardo cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. En el silencio, la soledad, la reflexión, en las viejas y nuevas formas del gueto, en las distintas formas de desafío y amenazas a su trabajo intelectual, en las estrategias que le permitieron resguardar su postura crítica de todo posible acasamiento, en la refugia y consuelo de su biblioteca y de sus libros, que las tareas intelectual, ensayística, editorial y educativa abrieron al mundo, el pensador pudo persistir en hablar un infinito cristalino de conocimiento, a la vez laboriosamente translúcido y generosamente enlucido. El profesor universitario Me asocio a este recuerdo de la contribución de Gregorio Wey para su labor docente en las catedras de Historia de la Educación Argentina, Historia de la Educación Universal, que se organizaron en un momento de singular importancia. El periodo 1955-1966, ligado a la transformación de la Universidad de Buenos Aires. El suyo no fue un aporte renovador individual, ya que se inscribió en el proyecto reformista Rizieri Frondizi, José Bío Romero, Orlando García, Manuel Zadowski, Pola Rato de Zadowski, Boris Pivacov, José Bavini, Elma Rica de Acosta y otro puñado de líderes intelectuales que condujeron el mayor proceso de transformación de la Universidad de Buenos Aires solo para el monable con el que condujera Juan María Gutiérrez en el siglo XIX. Siempre se preocupó, apelando a una imagen tomada de la ciencia, por tomar en el mejor modo de propiciar la existencia de la masa crítica necesaria para que se produzca el despegue del conocimiento entre una sociedad. Permítame rescatar algunas de las varias facetas de esta actividad magisterial. Por una parte, no solo renovó los estudios conceptuales de lo que constituía el corpus de dos materias que tuvo a su cargo en la carrera de Ciencias de Educación, Historia de Educación Argentina e Historia de Educación Universal. También propuso nuevos paradigmas y formuló nuevas categorías de análisis y nuevas priorizaciones para entender la evolución de la educación y el pensamiento educativo. Y sobre todo, aportó elementos para desempeñar las claves de la articulación entre la educación y el contexto económico, social y cultural en los diferentes momentos históricos. Por otra parte, entiendo que también la práctica cotidiana de la cátedra fue un docente innovador en otros aspectos. Por empezar, siempre fue un excelente expositor. Así lo que estimuló y que lo fueron sus estudiantes y colegas de cátedra. Ordenado, meticuloso, sistemático. Apasionado y apasionante a la vez. Capaz de despertar curiosidad, placer intelectual y definir vocaciones. Lejos de él estaba imponiendo interpretaciones inapelables o definitivas. Por el contrario, formulaba preguntas, estimulaba el espíritu jurídico y expulía las más diversas respuestas. Así también se exhibía como demócrata un militante activo de ejercicio de clarismo ideológico. Nunca y que admitió a sus alumnos las ideas o propuestas de quienes estaban en sus antipas ideológicas. Cabe destacar también que sus cátedras nunca dejó de llegar al siglo XX y siempre supo administrar los tiempos y el ritmo dedicado en las unidades didácticas para poder llegar al eléctrico presente. Siempre se exigió a sí mismo ajustar sus programas en los calendarios escolares para que nunca se cerrase el curso sin impulsionar los temas contemporáneos. Fue también ejemplar en el modo que organizó la docencia en el interior de la cátedra ya que promovió reuniones y madres regulares con todo el equipo de la cátedra generando un sentido de trabajo conjunto y participativo con los adjuntos jefes de trabajos prácticos ayudantes de primera y de segunda y al que el grupo hoy está presente entre ustedes sirve a su movate que puede dar ejemplo de lo que decimos y se lo hizo. Nuestro padre fue también director orientador asesor y jurado de tribunales de tesis de la Argentina y del extranjero siempre encontró un espacio para acompañar a sus discípulos a lo largo del tiempo que insumían sus labores de investigación y redacción también regañaba a quesos y a quesas que por distintas razones postergaban la culminación de los trabajos sus discípulos están impregnados a lo largo y ancho del país y también de nuestra América y de España con gran generosidad concedió siempre estímulo apoyo reconocimiento al talento la originalidad y capacidad del trabajo de los jóvenes investigadores y estuvo dispuesto cuando las condiciones lo permitían alentarles y darles el espaldarazo que les permitiera comenzar a hacer sus carreras independientes uno de los casos paradigmáticos fue el de Juan Carlos Tedesco en el 73 su nombre respaldó su nombre para que se hiciese cargo como profesor de historia de la educación en la Universidad Nacional de la Plata y por supuesto fue el quien más activamente promovió la publicación y difusión de su primer trabajo educación y sociedad en Argentina en 1880 en 1945 publicado en 1970 hace casi medio siglo y convertido en un clásico de la disciplina no olvidemos que dictó otras cátedras universitarias siempre se nos procesó para haberlo hecho en la universidad pública y en periodos democráticos además de sus cátedras de historia de educación tuvo a su cargo otras en diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires y en todas esas después se impronta singular a la que sabemos aludir innovador en cuanto a los enfoques pedagógicos y dispositivos adoptados originaria en el tratamiento de las materias desarrollados respeto por el pluralismo ideológico fue profesor titular de historia de pensamiento y la cultura argentina dentro de la carrera de filosofía de la UBA desde 1963 hasta la dictadura urbánica en un lugar privilegiado en su biblioteca conservó los picheros y apuntes de clases que preparó con la devoción de un verdadero maestro y defendió el contramiento y María a lo largo de largos y difíciles años en la espera de la reina de solidaridad democrática tuvo también en su cargo la asignatura de historia y la cultura en el curso preparatorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo entre 1957 y 1961 el impacto causado por la cátedra en partida del ingreso a arquitectura lo llevó a su vez a ser contratado por la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UBA para que se hiciese para el curso Integración Cultural durante el año 1960 además en 1961 y 1962 dictó Historia de la Cultura en el curso preparatorio de ingreso de las Facultad de Filosofía y Letras de la UBA los hijos recordamos hasta hoy sus comentarios respecto del hondo efecto que los alumnos tuvieron esos cursos donde por ejemplo lograba sorprenderlos y moralizarlos al combinar diapositivas que reproducían obras de arte no figurativo y diapositivas que replicaban experimentos científicos a lo largo de los años seguían encontrando a los alumnos muchos de esos profesionales que en carreras consolidadas que le agradecían emocionando lo que había sido indicado para ellos en ese curso de ingreso que en muchos casos llegó a cambiar la vida por ordenar la orientación de sus estudios y a redefinir el propio ejercicio profesional son recordadas las preguntas finales del examen que incluían entre otras algunas tan fuertes y alechonadoras como formúlese usted mismo una pregunta y respóndela y otra pregunta no menos exigente ¿por qué quiere ser arquitecto? el estudioso de la educación por una parte nuestro padre comprendió que muchos de los grandes pensadores de Nuestra América vieron a la educación un motor fundamental para el cambio social y la emancipación de los seres humanos así como la posibilidad de que se alcanzara y reconociera nuestra mayoría de edad intelectual en el Concierto de las Naciones Eugenio Espejo nuevamente Simón Rodríguez y Andrés Greso José Pedro Varela José Bajoncero María Etegui y de nuevo Sarmiento el gran estratega a quien dedicó muchas de sus mejores páginas precisamente en uno de sus primeros trabajos en la década de los años 1940 consistió en la selección por lo estudiado de la reedición de Educación Popular publicada por Editorial Lautaro en 1948 pronto comprendió también que la dimensión educativa no podía pensarse de manera divorciada en cuestiones económicas sociales culturales epistemológicas fue en la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo pasado cuando escribió modelos educativos tal vez su obra más importante en este campo así aplicó el marco teórico de Estilos de Desarrollo para comprender la revolución de educación en nuestro continente ese trabajo fue parte integrante del proyecto CEPAL-UNESCO Educación y Sociedad en el Desarrollo de América Latina coordinado por Germán Rua en definitiva dedicó también muchas reflexiones y sentencias a temas de autores concretos confirmando que los mejores pensamientos políticos americanos más ambiciosas y audaces estrategias de independencia y cambios estuvieron ligadas al pensamiento educativo a lo largo de su vida reflexionó sobre el sentido de la educación su valor como un plan estratégico para formar seres humanos íntegros y ciudadanos del territorio libre del conocimiento se dio cuenta de los cambios acelerados que confirmaban que nos encontramos ya en la era del conocimiento y alcanzó a ver a los primeros momentos de esta revolución tecnológica que tanto incidió en el desafío a las formas tradicionadas y de transmisión de las ideas puso nombre a desoblar los periodos en la Argentina debido a atravesar el apagón cultural largo eclipse que la Argentina perdía su rumbo con Wilkestein insistió en que el horizonte mental coincide en buena medida con el horizonte lingüístico y vio en el empobrecimiento y envilecimiento del lenguaje donde descomplicación un fenómeno de terapia de pasión el sentido y el entendedor queremos cerrar esta participación con la mención de dos rasgos que nuestro padre siempre resaltó las figuras intelectuales que admiraban sentido y entendedor así por ejemplo que había tenido esta categorización de Simón Rodríguez capaz de decir fundadamente o inventamos o erramos pensamiento de la educación cultural José Ingenieros Alejandro Cor y el reformismo universitario la originalidad de Alba Alponce Pedro Sanrique Sureña Alfonso Reyes o la Manta María en este sentido nuestro padre contribuyó junto con otros y otros especialistas a asignar a la educación un sentido y un alcance que estos momentos no tenían a repensar y intentar la educación por un lado de singularidad y especificidad inéditos hasta entonces se procuraba superar una mirada eminentemente ligada a la instrumental un enfoque predominantemente didáctico y pedagógico para llegar al consejero educativo en todas sus dimensiones como una construcción social se trataba de contemplar la educación con un sentido contemporáneo buscando entender su especificidad sin dejar de ascender a toda su complejidad a su carácter ideológico relacional a sus vínculos con las ciencias humanas y sociales en definitiva descubrir en la educación sus objetivos sus procesos sus actores un impresor nunca desconsiderado signado por su hondura histórica filosófica y social sin duda que todos los colegas que participan en esta mesa están muchos más autorizados que yo para abundar en eso pero interpreto que este es un asunto sobre el que deben volver una y otra vez quienes estudian la evolución de las ideas educativas en el país que nuestro padre quiso tanto solo quisiera añadir un último elemento su capacidad en cuartos sentidos de su época y entendedor de los procesos económicos historias políticos y culturales para descubrir y nombrar más necesidades sociales y a las nuevas demandas de conocimiento esta carrera que hoy está sólidamente realizada tuvo también sus fundadores que con un gesto inauguraron no solo sentaron las bases sino que defendieron su razón de ser su derecho su legitimidad y a ello añadieron la permanente exigencia de crítica y transformación a la luz de los tiempos hoy que hablar de la era de conocimiento se ha vuelto casi un lugar común y que son muchos los países y regiones que tomaron conciencia de los alcances revolucionales y multiplicadores de ese conocimiento es necesario recordar a aquellos sentidores y emprendedores que advirtieron de manera pionera los alcances y significados de todo ello sin duda Gregorio Weber comprendió muy tempranamente que era necesario repensar la relación entre educación y conocimiento nuestro padre fue uno de esos fundadores que con gesto prometejo procuraron quitar a las entes el poder que les daba el saber para ver el modo de multiplicar expandir el conocimiento y el poder de decisión y cambio que otorgue ese conocimiento entre capas cada vez más altas de la población y ello no solo a través de una renovación de las ideas y prácticas educativas sino también de una reputación del concepto mismo de educación invitamos entonces a pensar en Gregorio Weber como un nuevo prometeo entendedor del nuevo sentido de la educación y el sentido de las nuevas demandas y derechos del ser humano a una ciudadanía y conocimiento muchas gracias el texto se llama una conversación más con Gregorio Weber y el abuelo por Carolina Martin Weinberg Gregorio Weinberg fue muchos editor bibliófilo autor prologista traductor y sobre todo abuelo al menos este último es el cachorro sí al que yo quise tanto y al que cada día extraño soy la menor soy la menor de las tres nietas mexicanas tres puntos en el mar de las tres nietas mexicanas y la menor de las tres nietas mexicanas nosotras somos producto de una visión vocación recambiando ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno igual este texto está escrito por una de las nietas que viven en México hay tres nietas mexicanas el texto se llama una conversación más con Gregorio Weber el abuelo por Carolina Magic Weinberg Gregorio Weber fue muchos editor bibliófilo autor prologista traductor y sobre todo abuelo al menos este último es el que yo conocí al que yo quise tanto y al que cada día extraño soy la menor de las tres nietas mexicanas tres puntos en el mapa que reorientaron a toda la familia de argentinos nosotras somos producto de una visión y una vocación latinoamericana que no se quedó solamente en los ideales y en las lecturas de nuestros abuelos sino que se transformaron en el viaje delimitorio de la vida de nuestra madre y de nuestro padre quienes se dirigieron al norte para pensar en el sur puedo decir que nosotras tres somos un producto tangible de las redes intelectuales que nos dirigieron a América Latina en la segunda mitad del siglo XX como resultado de esta migración de ideas y de afectos conocimos al abuelo a la distancia hablándole todos los fines de semana pasando lista de nuestras lecturas activadas en la escuela viniendo cuentas de nuestro desarrollo nos conoció como semillitas de intereses de deseos de gustos que empezaban a terminar en el 2006 año en el que murió Lucía la mayor con 20 años empezaba la carrera de medicina Laura con 18 años se perfilaba para estudiar historia y literatura y yo Carolina con tan solo de 11 años demostraba intereses cambiantes pero siendo una clara orientación por el arte recuerdo que todo lo que aprendía en la escuela me llevaba con más vocaciones y quejas eran las historias que compartía con mi abuelo de los domingos un recuerdo específico me sitúa al teléfono teniendo una larga conversación con el abuelo sobre mi reciente fascinación con el descubrimiento de los cantos gregorianos apenas hoy me doy cuenta que esos cantos y mi abuelo conversía en mi nombre esas son las tres mierdas con las que se quedó el abuelo lo recuerdo y me invado un profundo desteo por poder platicar con él de nuevo ahora que las tres hemos definido nuestras vocaciones y que nuestras semillas han empezado a florecer acabo de encontrar un recorte de periódico que parece haber aparecido mágicamente 20 años después de su publicación encontré una entrevista al abuelo publicada el 21 de enero de 1999 en el periódico Los Andes de Mendoza titulada entrevista a Gregorio Weinberg cultura latinoamericana en proceso de elaboración es domingo y es la hora en la que hablaríamos con el abuelo en un pasado que siento hoy no es nada remoto creo que el abuelo quiere charlar de nuevo en algunos de los últimos viajes a la Argentina que vimos al abuelo mi hermana Laura se dejó un día entero a la distancia de contar los libros que se sumaban en todas las bibliotecas recuerdo con emoción cuando al final del día regresó con el veredicto había contado más de 40.000 libros mil ejemplares pensar en el abuelo es para mí pensar en libros en el Popol Vuz mito de creación maya se describe cómo los dioses después de intentar con materiales como el barro y la madera finalmente crearon al ser humano con mazorcas de maíz la identidad de una persona está ligada de manera inexplicable con el material que lo compone estoy convencida de que en una versión teoplatense de ese mito me ha vuelto de hecho de libros no solo lo rodearon toda la vida lo cumplieron lo rompieron construyeron las paredes de su casa le dieron forma a él era tan alto tan grande tan imponente el tamaño justo que necesita tener una persona para poder continuar con el camino me empiezo el recorte de periódico y el abuelo me confirma este mito fundacional cuando el entrevistador le pregunta cómo y cuándo empezó su biblioteca la empecé a formar desde que era muy joven me crié en Santiago de Lecteros y como no había en aquella época escuela secundaria ni primaria me mandaron a estudiar a Buenos Aires no era niño de vez en cuando tenía que hacer algún mandado y me daban las monedas para entrar vidas las ahorraba y me contaba libros la primera biblioteca que tuve en mi provincia fue Modular la hice con los cajones de perocente que se importaba en Estados Unidos venía un cajón de madera de vino con dos latas de 20 litros mi padre me compró los libros de la biblioteca de la nación de modo que esa biblioteca la llenaba Alejandro Luma Julio Verne y todavía tengo Cervantes y Mifre cuando te leas todo esto me decía mi padre te compro otros y poníamos otro cajón encima por los libros lo leo y quiero pasar mi teléfono a Laura para que hablen durante horas sobre esta revelación entre los primeros libros de esta monumental biblioteca estaba Luma los cimientos de todas las ideas que vinieron después Laura habla también de escrituras en su carrera que precisamente Dumas y que no estudian su investigación doctoral en un segundo diálogo sobre por qué sus autores son los que fundamentan una iniciación a la literatura la pregunta acerca de por qué estas son consideradas las lecturas universarias como dice la buena en la entrevista cuando nosotros hablamos de la mitad de la población de Núñez no perdón cuando nosotros hablamos de Núñez nos olvidamos de la India de China de Indonesia etc. que son más de la mitad de la población del mundo entonces el desafío consiste en que pensar una nueva universalidad no extrapolar a la nuestra por entender que la nuestra es la universal sino integrar una nueva universalidad partiendo de las nuevas culturas entonces la investigación que está realizando Laura sobre la manera en que un oro universal como la de Dumas es adaptada en cada rejón del planeta avanzando de francés a todas las lenguas y me imagino que se inicia una vida la otra y luego sigue la entrevista y el abuelo habla de la sociedad contemporánea y de los retos que supone la tecnología entonces quisieron que platicaran un día para decirle al abuelo que dice me preocupa mucho la televisión en el sentido que da imagen e información y no permite la formación ella que ahora como neurocientífica investiga el uso de los dispositivos electrónicos y cómo atraviesan la vida y la educación de los adolescentes parece estar en total sintonía con el abuelo sintonía con el abuelo ¿qué diría el abuelo para quien la televisión no da tiempo ni a pensar ni a ordenar ni a jerarquizar ni a elaborar críticamente? en este mundo de 2019 como vivimos con pantallas de manera constante se nos invita a pensar cuál sería la educación necesaria para poder encontrar en la tecnología el potencial latente las herramientas para así pensar ordenar jerarquizar la información tener la capacidad de compartirla en conocimiento y de manera prioritaria y un pensamiento físico propio sigo con la lectura de la entrevista sintiendo de verdad como si fuera un domingo del pasado en el que platicamos en fila pasándonos una a otra el teléfono habla ahora el abuelo sobre cómo dedicó su labor editorial a construir un conocimiento dimensional por ejemplo en la serie Dimensión Argentina en donde quiso voltear al injustamente marginado buscando recuperar géneros como el Zainete que ha sido muy subestimado me criticaron por esto me dijeron ¿cómo una persona que publica Sarmiento Mitre Mansilla puede publicar Zainete? yo les decía que el Zainete como testimonio de época de costumbre de lenguaje es un documento sustituible y entonces yo quiero hablar con él le quiero seguir el trilo pensar en la importancia de un conocimiento múltiple en el que todas las dimensiones son parte de un todo quiero que platiquemos sobre la importancia de lo mínimo y de lo popular ya nos imagino llevando la conversación para platicar sobre los límites entre el arte y la artesanía e incluso sobre los límites en lo que es el arte y lo que es la ciencia hablaríamos de cómo la cultura excede al oculto mientras yo descubro cómo desarrollar la identidad intelectual consiste en existir en ese espacio entre el vernáculo y el enciclopédico todo merece ser pensado todo es un documento pero hay que saberlo luego imagino que me respondería la obra terminaría entonces nuestra conversación no sin antes dirigirnos una misión de vida a cada una de las tres nietas a nosotras las nuevas generaciones nos toca el gran trabajo de este sitio hacer síntesis dice la abuela en la entrevista que las grandes fracturas provocadas por los deslojamientos políticos afines del siglo pasado dejaron al mundo necesitado de síntesis también ante la explosión de conocimiento hace falta una continua actualización hoy una auténtica cultura que tiene que estar integrada por la cultura clásica profesional las letras y las artes pero también por la ciencia y por la tecnología nos toca entonces las nietas desde la literatura la ciencia y las artes seguir con esa encomienda con este incógnito hoy conmemoramos los 100 años desde el nacimiento de Orión Cajimbal el ordenador del mundo en 1995 cuando recibió el premio Consagración él mismo citó una muna o disierno no vendió harina reparto levadura en el que te explica quise decir que no es la acumulación el premio que me daban no era por la cantidad de cosas que yo hice por 50 años de ir a clase sino por los fermentos que implicaba por los caminos que habría si lo celebramos hoy es por la calidad de sus ideas no por la cantidad de libros de su biblioteca lo conocí alguna vez y ahora lo conozco de nuevo como abuelo ya como el hombre me amenazó al abuelo el hombre perdón me amenazó al abuelo el hombre que soñó con mucho yo soy estudiante no se preocupen quería agradecerles en nombre de la familia a los organizadores a Lidia a Nicolás a Pablo a la generosidad bueno a las demás panelistas a la de cara a la de la abogada por haber estado acá y agradecerles a ustedes los alumnos los estudiantes que nos han escuchado tan respetuosamente como verán los Weimers tenemos dos características al menos que es el llanto fácil y la necesidad de hablar así que y de escribir eso no ha cambiado pero bueno eso nuevamente muchísimas gracias yo voy a leer un texto de mi hermana Marina de los nueve nietos es la única que pasó por esta facultad de Santo Pueblo de ella doctora de Antropología no vive acá y escribo estas lindas que voy a compartir con ustedes ya me han escuchado por orar palabras sobre el diólogo en el maestro profesor educador editor intelectual ya alguien hará mención a que fue profesor titular de las cátedras de pensamiento argentino y latinoamericano y de historia de la educación argentina y latinoamericana de la facultad de filosofía y letras de la universidad de buenos aires que organiza hoy este hermoso homenaje habrán dicho que fue doctorado de discausa de varias universidades que fue número de número de la academia nacional de educación argentina y de la comisión internacional que dirigió la historia general de América Latina de la UNESCO de lo que mencionaba y de más temprano que fue director de la biblioteca nacional vicepresidente del CONSEE y presidente del Consejo Superior de Flaxo así como miembro del Consejo para la Consolidación de la Democracia se habrán también que trabajó como consultor para la CEPAL Naciones Unidas y UNESCO durante las estaduras militares que le imprimieron desarrollarse durante esos años oscuros en Argentina se hagan uso también a su aporte como editor promoviendo la circulación y difusión de innumerables traducciones de obras fundamentales de acervo de pensamiento y cultura universal y fortaleciendo su tan amado país y región latinoamericana a través de editoriales Monsaro Ayer Solar y Tabú de su activa y cercana colaboración con Donis Estudacón en Udeva y el Centro Editor de América Latina entre otras editoriales y a sus obras fundamentales como Móvilos Educativos El Descontenio y la Promesa Mariana Fraguero Tiempo de Tiempo y el Libro en la Historia de la Cultura Latinoamericana que vuelta de la vida recibimos impresos estando todos los huelgas juntos en su casa el mismo el día preciso de su muerte me sumo entonces para participar con lo que fue para nosotros su mayor legado y nuestra inconmensurable fortuna tenerlo como abuelo lamentando no poder participar hoy de este evento celebratorio que es fiel a su propio deseo lo recuerda en su aniversario de nacimiento y no de su muerte relato algunas imágenes me permito compartir con ustedes algunas pequeñas fotografías del Gregorio abuelo Goyito a quien por supuesto no concebimos sin su íteme su compañera nuestra abuela y ese Goyito es parte de nuestra fórmula indivisible de abuelos tomaba de negro llevaba caramelo media hora cuando salía siempre llevaba también monedas en el bolsillo derecho para tomar el colectivo con lo que hacía ruido con un golpecito para comprobar varias veces antes de dejar la casa que las tuviese movía las orejas se emocionaba con nuestras historias logras y frustraciones y se aconmojaba mucho con las noticias tanto nacionales como internacionales escuchaba radio nacional y clásica domina la siesta veces se sentaba en el patio cuando era verano y lo encontrábamos en la biblioteca cuando había que llamarlo a almorzar a medida que creciéramos escuchábamos sus historias y aventuras de infancia sobre todo de boca de sus hermanos Félix y Dola hablamos un poco sobre sus padres iluminantes ucranianos León y Sara subimos de la relocalización familiar al pequeño pueblito de guardia escolta en Santiago del Estero en busca de un crimen más favorable para la condición asmática de su madre nos enteramos que Gregorio había sido un árbitro lector y autodidacta desde muy pequeño que fue un niño altamente libre y feliz conocido las andanzas de su padre que desde su almacén proveía a los campesinos de la zona y organizaría una protesta a la cual asistieron diputados socialistas para tratar de recibir el buen apoyo del gobierno frente al ataque de las plagas que devastarían en esa región y definitivamente obligarían el traslado de la familia el traslado de la familia normalmente hacia Buenos Aires encontrando su base para el resto de su vida del barrio de la paternal subimos también de sus primeras incursiones en tranvía junto a sus hermanos al centro de la ciudad para ver varias películas y comer algunas porciones de pisa en las cuartetas de sus amanzas militantes en el Colegio Nacional Avellaneda de sus años de estudiante de la pensión compartida con su amigo y hermano de la vida que acaba de fallecer y de cómo conoció a Íteme aprendimos de los viajes que lo marcaron como fue conocer el Cusco con la abuela de su viaje a Iniciar a Europa en el año 59 por razones de trabajo para reconocer las sedes de la UNESCO la FAO la OMS y la OIT y de las Islas a Santiago de Chile en épocas duras y oscuras para ambos países nuestros yo supe de su boca por ejemplo que el día en que nací me lo contó casi disculpándose porque la puntualidad era una de sus obsesiones aunque cuando tenía pocas horas de nacida la verdad que no lo recordaba llegó un poco más tarde lo previsto a la clínica al parecer aquel día de junio de 1976 un grupo de militares había detenido el colectivo en el que dejaba para hacer una de sus habituales infame requisas a raíz de este hecho nunca más volvió a salir de su casa siquiera la carrera de la esquina de pedir a cualquiera de sus visitas sin su sedo de la identidad evidentemente a pesar del paso de las décadas sus locos y frustraciones fueron tan afectivos por lo personal de su día como evidentemente por el dolor que les provocaba el inicio de ese infierno que estaba comenzando a desarrollarse en el país así crecimos cerca y lejos debido a circunstancias ajenas y elecciones de vida que a veces nos mantenían en distintos lugares del mundo pero su casa la casa de los abuelos hoy generalmente habitada por Leo y los miembros de la renovada generación Nicanor y Juara sigue dando espacio y vida a un amor familiar inagotable y refrescado constantemente a la tribu como él nos decía además de los nombrados se han sumado también Octavio el único desnieto a quien Goyito llegó a conocer y luego Lorenzo Matilda y Miguel la primera vez que cada nieto o nieto nieta o nieto vio a lo bueno estábamos en la plaza de la abuela como ella se encontraba a su lado y seguramente luego de contemplarnos y emocionarse buscaba la mirada con pinche y sabio de su víctima encontrar en ella la complicidad afectiva que necesitaba para que sus sensaciones pudiesen moldear su racionalidad incansable con la llegada de cada uno de los nietos y nietas desde mis hermanos Diego a quien agradezco que me lea hasta Oliverio pasando por Vero Flor Leo Lucía Laura Carolina y yo fue la misma intensidad que simplemente se multiplicaba aunque el tiempo y el espacio fue una de sus mayores preocupaciones nosotros podemos dar cuenta del manejo práctico estuvo de ellos durante toda su trayectoria como abuelo estuvimos repartidos entre Montevideo Salta México La Plata Chile y Buenos Aires pero a pesar de estas ideas y venidas el epicentro aunque fuese solo para las vistas o vacaciones fue siempre su casa hoy seguimos dispersos por elecciones personales sin embargo el lugar de encuentro sigue siendo el mismo nuestro abuelo Gregorio era enorme alto hermido tenía una espalda colosal una presencia digna e inquebrantable ya fuese con sombras trajes o impecables guallaveras que a nuestros ojos se dejó de ver devastado solamente una vez con la falta de la abuela al describirlo nos describimos el abuelo nos enseñó a racionalizar con pasión a vivir la vida con intensidad y compromiso ante lo que considerásemos junto nos involucraron junto con la abuela lo innegociable que debe ser la solidaridad la honestidad la generosidad desinteresada y la lealtad dice mi hermana soy ingresada a antropología de esta facultad y así como a lo largo de mi carrera experimento un sinfín de experiencias relacionadas con mi madre el espacio de filo también me tendió puentes y anécdotas bien particulares que me acercaron a él nunca olvidaré por ejemplo estar en el impaciente y a veces casi desesperada fila para comprar apuntes en el sefil y escuchar a alguien pedir con esos gritos de guerra que eran los que garantizaban salir lo más rápido y al gozo posible de allí acá tengo que gritar lo dijo ella darle un hueco y un todobo por supuesto al almuerzo que siguió le contestó en línea historia bollito quien a pesar de su estilo contento lo pudo gritar reír con alegría de las cosas que mayor felicidad le daban era hablar con gente joven saberse activo intercambiar pero sobre todo escuchar nuevas voces y nuevas ideas lo más lindo de ser nieto el nieto de Eduardo Weber el gran maestro el lucido intelectual el profesor de mérito doctor de Luis Causa ciudadano de Lutre fue poder alcanzarle las pantuflas y usted cuando llegaba de la calle ese fue siempre nuestro privilegio y el mínimo gesto que se sigue presentando tan íntimo e inclusive imperceptible de la vez con una ausencia y un vacío absolutamente reemplazables hoy firmo estas palabras pero haré exactamente lo mismo que lo hiciesen Diego, Verónica, Florencia en lugar de Lucía, Laura o Carolina cambió por mi bello otras cosas gracias a los abuelos los nueve somos unos y decir soy nieto o nieta del igual que Weber más que presentarnos nos sirve para reconocernos muchísimas gracias 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 Gracias.